Yo les cuento del cantante Karin León, que está muy orgulloso de cantar regional mexicano y en su último concierto echó La Casa por la Ventana, porque tuvo invitados de lujo. Bueno, hasta el Canelo Álvarez llegó. ¿Le habrán dicho lo que dijo Goyri de él? ¿Estará preocupado? No, hombre, que le voy a preocupar, por favor. Karin León ofreció un exitoso concierto en Guadalajara. Un recital abarrotado reunió grandes invitados que pisaron el escenario como Río Roma, Adriel, Favela y Matiz. ¡Río! ¡No, hombre, que le voy a preocupar! ¡No, hombre, que le voy a preocupar! ¡No, hombre, que le voy a preocupar! ¡No, hombre! ¡No, hombre, que le voy a preocupar! Previamente, Karin tuvo un encuentro con los medios de comunicación. Ahí se le cuestionó sobre que supuestamente saló a su amigo Saúl El Canelo Álvarez, ya que cantó el himno nacional sin equivocarse en la pasada pelea de Saúl con Dimitri Bivol. Tenemos un invitado especial, viene el mejor pugilista, libro por libro, con Paganelo, viene a vernos hoy esta noche. Y la verdad, debemos desarrollar una amistad ahí ajetreada siempre, ¿no? Por los riesgos que tenemos los dos, la verdad, y que nos hayan invitado para nosotros. Es un honor, pero es un compromiso de grande. No te voy a mentir que le dimos como 10 mil vueltas al himno, que aún así nos equivocamos en un poquito, pero pues ahí lo hicimos de todo el corazón. Somos muy buenos, mucha mentira. Por supuesto que al concierto no podía faltar el boxeador. A oscuras pudimos hablar brevemente con él a su llegada. Muchas felicidades, éxito, la verdad que intento estar aquí apoyándolo. Más tarde, así lo vimos disfrutando con su esposa, Fernanda Gómez, y una de sus hijas bailando. Más tarde, así lo vimos disfrutando con sus hijas bailando. Cantando. Y tomándose fotos con los fans. Al final del show, entre la euforia de la multitud, le preguntamos su sentir ante su próxima pelea en septiembre. ¿Estás listo para la revancha? ¿Listo para la revancha, Canelo? Estamos listos, siempre estamos listos. ¿Cómo te estás preparando? ¡Venero, la morra! ¡Venero, la morra! Desde Guadalajara, Jalisco, para Sale el Sol, Eliud Arce. ¿No amaron al fan? ¡Regálame la gorra! Oye, Karim León es el nuevo Julián, ¿eh? ¿Tanto así? Sí, 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 está impresionante este cuate, ¿eh? Sí, sí, sí. Tengo ganas de conocerlo, porque está rompiendo récords en todos lados donde se presenta, incluso estuvo con la MS este fin de semana en la Arena Ciudad de México. Yo estoy segura que cuando el Canelo ya no quiera boxear, porque dinero ya tiene, se va a subir a los escenarios a cantar. Es tú, es tú. Para eso los contrata a sus fiestas. Es tu profecía. Es mi profecía, porque fíjate que a las fiestas contrata cantantes y él se sube a cantar con ellos aunque descomponga la canción. Entonces yo creo que... Es como uno cantante frustrado. Ah, como que tiene una parte que le gustaría haber sido cantante, porque ven como lo disfruta y gana. Lo disfruta mucho. Con el dinero que tiene se puede comprar estas máquinas que te arreglan la voz, ya para la hora de que salga la canción, ya no salga tan mal. Pero lo que me encanta es su actitud. Acuérdate del show de Lucero y Mijares, que se subió a cantar con ellos y mira que se pescó bien al Lucero. Se echaba palomazos. Sí, sí, sí. Y Lucero le cantaba como que sí, sí. Se echaba sus palomazos con... Creo que a Edwin Kass lo llevó al ring. Sí. Aquí se ejercició Edwin Kass. Ah, bueno, ahora con Diego Boneta también, ¿no? Subía que a Diego Boneta lo grabaron dos segundos y entonces se iban con el Canelo, que yo dije, ok, ese video lo compartió alguien del Canelo. No, y lo que ha hecho el Canelo, que es muy importante en cada una de sus presentaciones, ha llevado a diferentes artistas a interpretar el himno y también ha empezado con bailables mexicanos, regionales. Folclor. Entonces eso me gusta, que ha apoyado a nuestro país, ¿no? Sí, qué bueno. Y también se echaba sus palomazos cuando estaba todavía vivo, se iba al rancho, de los tres potrillos se echaba sus palomazos con Don Vicente. Claro. Echaba sus cardeadas. Te digo. Oye, es que es de los orgullos. Guadalajara tiene grandes orgullos, ¿eh? ¿Cómo no? El potrillo, Fer de Maná, el Canelo, Checo Pérez. No, está bien padre Guadalajara. Sí, pero hay alguien que les gana a todos esos. El chicharito. El chicharito. Hay alguien que les gana a todos esos. ¿Quién? La torta ahogada. Ah, la torta ahogada. No, no, no. No me gusta, la torta ahogada no me gusta. ¿A poco? Nunca me han gustado. Pero la carne en su jugo, sí. Eso sí. Qué cosa. Oigan, pues fíjense que ya que hablan de carne, Jair está en su tierra en Sonora que hay una carne deliciosa. ¿Cómo no? Son ricos. Y ahí tenemos unas imágenes donde está disfrutando de una carnita asada. Y enseñando las carnes. Y enseñando las carnes que no está nada mal. No, no, no. Qué cuerpazo trae este cuate, ¿eh? Se ve que no tiene, perdóname, pero se ve que no hay grasa, que hay puro músculo. Oye, pero estos son de los moretones que se hacen por los tratamientos. Las ventosas, yo creo, ¿no? Sí, parecen como ventosas. Se me olvidó el nombre, pero sí. Sí, sí, porque las ventosas. ¿Y para qué son? Pues es para cuando traes como reumatismo. Con tracturas. Así es. Entonces son como unos chupones. Pero son peligrosas. Si no saben aplicártelas, te pueden causar heridas. Sí, sí. Sí se le ve muy raro eso, pero yo creo que como hace pesas, a lo mejor se lastimó. Pero fíjense que eso, la disciplina y el cuidar la alimentación, ¿saben quién se lo inculcó? Claudia Álvarez. Ok. Ella fue la que le inculcó. Oye, ¿ya lo anunciaron como conductor? De los 20 años de la tarde. Ay, por favor, no seas así. Te lo juro. No sabe hablar de corrido, ya parece que va a poder conducir. Bueno, es que quieren recuperar a varios de los que fueron parte de ese primer concepto. No, pero pues que le llamen a la tacher. Con los 20 años. Eso es lo que todo el mundo dice, ¿por qué no sacan la carterita? Porque seguro se va a poner especial. Y le hablan a Alan, pero ya lo anunciaron ahí como conductor. No, pero Alan está en Univision, acuérdate. Y ahora, Azteca trae un convenio con Estrella TV para pasar en Estados Unidos. No, no, no. No puede. No hay manera. No hay forma. Pero pues ojalá le vaya bien a Jair. Pues esperemos. Contémosle el beneficio de la duda. Exacto. Un ratito más regresamos con más espectáculos antes que nadie mejor que cualquiera.